Señores, soy Severiano, les vamos a enseñar a hacer ahora una receta de un ceviche rapidito Les vamos a decir lo que vamos a ocupar Vamos a ocupar una libre y media de camarón, ya la tenía lista La vamos a pelar y le vamos a quitar la tripita Pero vamos a hacer como la mitad de esa cebolla Dos jitomatitos Un pepinito y como dos, cuatro, seis, ocho limoncitos Yo siempre le pongo un serranito, nunca les digo a mis hijos Porque si no, no se lo comen Lo he hecho bien picadito y no se va a notar ni que está enchiloso Vamos a usar ajo, pimienta y sal Acuérdense, estilo Severiano, siempre uso sal de mar Miren, ahí está Y ahorita lo que vamos a hacer, vamos a pelar los camarones Bien pegaditos Yo creo que ya me han visto en videos como los pelos, miren, así de volada Si miran Miren, aún más Miren Para que vean que no se me olvida Lo que aprenden nunca se olvida Uno Y después le vamos a sacar la tripita Vamos a poner un poquito aquí Para que no se resbalen Ahí están Vamos a pelarlos todos Me lo pidieron en el comentario y por eso lo estamos haciendo Vamos a quitarle la colita a los camarones Ya lo han visto ahí con mi amigo Quiero mandar un saludo cordial a mi amigo Francisco Rosillo Saludos amigo Long time don't see you my friend Miren nomás, ahí sale la colita, así nomás La tripita pues, no la colita, la tripita Ahí nomás Están limpios, no están sucios Los que están sucios son los del mar Esto no No tiene Pero vamos a abrirle aquí un poquito Chiquito para estarlo limpiando Este miren, ahí está No salió Ahí está, miren Esto es rápido Ya cuando estás acostumbrado es rápido Ok, ya está Lo vamos a picar Picadito Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Lo vamos a picar ahí nomás En pedacitos Para el ceviche señores Depende de lo grueso que ustedes lo quieran A mi me gusta el grueso Cuando muerda el pedazo Sepa camarón No como en otros lugares que lo echan todo picado Para que de veras sepa, miren Acabo se va a coser ahorita de volada Como ya les dije Vamos a echar este chile serrano bien picadito Un chile serrano Depende de ustedes Si tienen niños Pues uno Nada Y si no tienen niños Y le quieren echar más Pues echarle más Un, dos, tres Miren Ahí va Ahí va Ahora si vamos a ponerlo con su limoncito Y a coserlo señores Vamos a echar los limones De seis a ocho limones Depende Ahorita van a ver el juguito Que queda Yo puse ocho Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Ocho Una libra y media de camarón Vamos a aplicar el El dividor Le vamos a echar la sal Vamos a usar Una cucharada de sal señores Una cucharadita de sal Miren Y vamos a echar Como media de pimienta Y vamos a echar Otra media de ajo Un poquito más Ahí está Ahora si vamos a usar el limon Ahí está Este va a ser el ceviche estilo severiano No se les olvide Estilo severiano Vamos a ver Vamos a ver Como va a quedar ahí esta que bonito se hace como rosita es porque ya va a quedar ya esta listo y no mas y no mas y no mas y no mas ya no, 7 limones libre y media de camarón libre y media 7 limones porque lo vamos a dejar reposando un ratito, mientras picamos una cebolla dos tomatitos chiquitos, medianos un pepino y el cilantro y el aguacate es para el adorno no mas ahí les avisamos en cuanto empiecemos a picar la verdura vamos a picar la verdura señores pan y ceviche como ya les había dicho la mitad de una cebolla depende del tamaño si esta chiquita pues una entera si esta grande pues una mitad esta es una mitad entonces vamos a ver ahí va, miren ahí esta uno mas uno mas aquí ve ahí esta ahí esta la cebolla esta es la cebolla vamos a usar el pepino yo le quito lo del medio señores yo le quito las semillas quito eso quito eso quito eso ahí esta vamos a ver vamos a ver vamos a ver un trozo y un picadito ya está ya está ya está vamos a hacer un picadito que rápido miren vamos a agarrar una cuchara aquí lo a esta también le vamos a echar como una media cucharada de ajito una de pimienta no le echen orégano porque hay personas que le echen orégano el orégano no va ahí salecita ahí está ya así vamos a ver como está el camarón ahí va el camarón miren miren nada ahí está rosita ese camarón a mí me gusta que quede crudo lo que quede cocido cocido que bueno está ahora si lo vamos a revolver aquí vieron que rápido cuando llegas al trabajo tienes hambre ganas de un semichito porque lo avientas de volada vieron nomás cuando te llega a visita y no tienes algo que darle pues tienes unos camarones que se les da así y ya vieron nomás rápido y bien bien bueno vamos a preparar esta con mayonesa vieron nomás vieron vieron y esta sin mayonesa vieron vieron nomás y luego aquí está la otra sin mayonesa y ahí está mero fregadazo le vamos a echar su abacatito a las dos miren ahí está ahí está y luego a cada una así así para que se mire a ver que tal se mira ahí están y las tostaditas miren nomás ve ahí está un limoncito cada uno ahí está señores mayonesa no mayonesa y así se me antojó mi cervecita señores fue rápido este video para hacer los ceviches ahí está saludos gracias por el apoyo y ahí estamos aparte de esto me traje unas gestioncitas para para el rato miren señores no están abiertas no están abiertas pero luego las vamos a abrir ahí está gracias se las recomiendo llegas al trabajo en 20 minutos las haces ya cuando que tengas todo listo en el refrigerador con eso gracias después del cevichito unas ostioncitas nomás para matar el gustito y nomás nomás me faltó la salsa negra rocillo pero no la tengo pero así la hacemos miren pura pimentita miren nomás que chulada esta es después de un buen trabajo vámonos vamos a probarlos no me comas no me comas el pescadito pero miren ahí va saludos señores saludos señores